Ecstasy 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 Tenemos ya las cámaras como es costumbre trabajando con Marcos el autentico ecstasy Tony, la cámara chambera la más famosa de la ciudad de Nueva York esta noche Ecstasy el sonidero más conocido que el famoso Ecstasy Mi carnal el Charlie Ruiz que nos acompaña la fama de Nueva York que nos acompaña el señor Charlie Ruiz y su carnalito Beto Beto Godinez jóvenes Así es que jóvenes vámonos directo al sabor para todas las festejadas Dios me las bendiga las chulas hermosas preciosas a toda la gente presente que nos acompaña a la propietaria del lugar muchas felicidades para travisita encantadora mi carnalito toda la gente que nos acompaña Ángeles Bravo la gente de Long Branch para Nancy Lugo vámonos rikis dale el sabor dale el sabor dale el sabor dale el sabor Ecstasy Marco Reyes Feliz cumpleaños los que siguen cumpliendo muchos son esto de parte del padrino sonido Mackinball siempre y para siempre que ya no hay quien el sonido Maxine el máximo de los sonidos historia hizo ahijado el sonido Mackinball tu eres Marco Reyes Empezamos bonito Mira Auténtico Vivas Original El Ecstasy Como dice Lo debía y lo pagaría el karma en siesta Para el sonido tropicoso Es mi teoría Como dice Hoy me toco DJ Venom en cabina En cabina central Gloria Hoy me toco Como dice Marco Reyes De Nancy Lugo Para Elena Oliveira Tarno Chula Preciosa Y todas mis amigas que nos acompañan Ringo Marco Reyes Así empezamos bonitos jóvenes La auténtica esencia de los sonidos en México Como dice Marco Reyes Cumbia Trabiescita encantadora Carra Guarre el mar Chicas Encantadoras Michinia Pokey Dirbanek Candela Peter W Süper Chica Marco Reyes Iniciamos bonito El sonido Mackinball el máximo de los sonidos en Nueva York Franco Reyes Si hubiera sido él como yo ¿Cómo dice? Toda la gente de Atlixx de los OVNI Venga el saludo Para el viz El vado holandés Atlixx de los OVNI Dale sabor Flaco El Chiquilín Yogi Barrio Altavista Elizabeth Mi mami ¿Cómo dice? Un viaje Toda la gente que nos acompaña El sonido El sonido candela Saluda Peter Boy Ilvaner Margo Reyes La música es el arma de todos los pueblos Un pueblo sinistra Es un pueblo sinistra Auténtico Ya no hay interés Original Esta nueva historia Duelen número tres Dale sabor Dale sabor Dale sabor Marco Reyes Sabe a mentira Triste y vacía ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Un alcoholía Traviesita encantadora Vía Muchas felicidades No pagaría El carman si existe ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Venga el pianito Por intentarlo Dale pa' atrás Dale pa' atrás Ingenier Que se escuche ponchado Piano Piano Marco Reyes Que cumbia Que cumbia Si se vengan Saludos Para la chiquita hermosa Que todo día Mujer Ya no eras T Para Imelda En esta nueva historia Marcos Reyes Iniciamos bonito Auténtico Original En esta nueva historia No era el número La cumbia ¿Cómo? Duelve esta vida Hoy con quien dice Éxtasis Éxtasis El sonido que vale lo que pesa El alcohol El chelido caluda No debía Éxtasis No pagaría El carman si existe Toda la gente de Long Branch Es mi teoría ¿Qué? Hoy me tocó perder Éxtasis En esta nueva historia Hoy me toca aprender Para la cumbiambera Ya después De ti me olvidaré Para Imelda Cumbiambera Tal vez Moriré Esto lo dice El sonido De esta Ranger En mi carrera Y que 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 Éxtasis Toda la gente del Bronx Y vacía De la encolía Éxtasis Cada día si carremán si existe, sé si hubiera sido fiel como yo, hubiera sido fiel pero no, te voy a dar mentira, la vida, te zamba, te zamba, te zamba, chamba, chamba, chamba. Y en ti, yo te сделo, sí, como dicho, que es una porón, el Juanito Lade, como dice, tú lo es fan, el mentiro, el chino galbe, que es lo que está en la night. No te puse, es un pueblo que gana Empezamos bonito La comunidad de la nación Romántico, romántiquísimo ¡Extasis! 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 Que todo bien, muy bien Venga el saludo, para mi carnal, Jorge Díaz De Victoria, Pepe, el Peco Carmona Y ya no hay gente, Beto Godínez La fama de Nueva York, para la chula preciosa En esta vida, sabes Y este iba a ser Algo débil, y lo pagaré En carnal si existe, esa es mi teoría Hoy me tocó perder Vamos a bailar bonito, mándame el saludo super especial Ya después Dice el caballo, dice el caballo La cámara chambera Ay mamayita Éxtasis Duele esta vida Tony la cámara chambera La mentira Chino Galvez Este tema se lo di con especial Para Ider Reyes El carnal Pura fama de Nueva York Pagaría El cerebro Charlie, 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 Charlie He sido Fiel Ese Charlie Reyes Yo Subí su voz original Fiel La fama de Nueva York Fiel La fama del rock La mentira Y la mentira Como Toda la gente de San José Lagunas Guerrero Ves tranquila El famoso Charlie Reyes Se hubiera sido fiel Larry Como yo Se hubiera sido fiel Toda la dinastía Ruiz Te sientes una ví No lo es fantasía Me gusta la mentira Yo creo que es de familia Para Charlie Hasta ahí nada más Señoras y señores Hasta la próxima